Que goza de libertad ahora. Tiene detención domiciliaria, pero para en avión a avión, como ustedes podrán ver. O sea, el principal testigo murió, eso podemos decir. Que han puesto todo el peso de la ley, con 256 procesos, lo pusieron, sí, al señor Aramayo. Pero no es Palomita Blanca, él es uno de los principales autores, porque sin su firma no salía ningún cheque. Sin su firma no salía ningún cheque. Entonces, él ha firmado parte del desfalco millonario. Pero ahora se dice que la defensora del pueblo dice que no son 250, que son 550 procesos que él tenía, el señor Aramayo. Yo he sido director del Fondo Indígena. Entonces, hasta el momento que he sido director del Fondo Indígena, había 256 procesos. Como parte de denunciante hemos pedido la acumulación, porque ese sí es inconstitucional, ese sí que han violado el debido proceso. Porque tenía que tener un proceso de varios proyectos que ha hecho Fantasma, etc. Pero tenía procesos a nivel nacional, tenía procesos en las 10 ciudades, ciudades intermedias, tenía varios procesos. Eso es lo que corresponde. ¿En qué queda ahora el caso con el fallecimiento del señor Aramayo? ¿Qué quedaría? No, lo que quedaría es que tiene que proseguir, tiene que proseguir el juicio. No hay acusación, nada, porque se enseñaron con Aramayo. Porque hasta ahorita no hay, no existe acusación. Sigue en la etapa de investigaciones. Han pasado ocho años y sigue la etapa de investigaciones. No ha pasado absolutamente nada. No estamos en la fase ni siquiera de acusación, nada. No existe juicio, no hay nada en estos momentos. Entonces, eso tiene que verlo el Ministerio de Justicia, tiene que ver la Fiscalía, tiene que verlo. Tienen que verlo eso, ¿no? Porque no puede quedar en la impunidad de este tema. ¿Dónde va a parar ahora este caso, teniendo en cuenta que ha pedido el principal testigo? No, 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 no.